ok ok vídeo número 176 del curso de fast api seguimos adelante concentrémonos en esta sección recordemos que en el vídeo anterior hablamos de la posible implementación de migraciones con alembic la diferencia entre y a saint de funciones sincrónicas y funciones asincrónicas recomiendo la visualización del vídeo 175 revisar todos los archivos recuerde que deberíamos tener un directorio que se llame my super project bueno en este caso yo sencillamente lo llame de 35 sé que el app y ahí básicamente vale my super project yo lo llame de 35 sé que la de esto sé que la debería tener los siguientes archivos y ni es un archivo vacío nosotros lo podemos abrir ahí no hay nada no hay nada vale y el archivo data base punto p y es este y este es su contenido básicamente se hacen varias importaciones de la librería sé que el alquim y como por ejemplo station maker declara tip base base create engine ok es este el código equivalente model punto p y es esta clase aquí le podríamos agregar documentación aquí nos puede ayudar copilot y usar model y usar model por sé que el alquim podríamos agregarle esto y aquí también la documentación para ahí te hay ten model por sé que el alquim antes de que se me olvide especificaré un cómic documentación de los modelos de sé que el alquim control enter vale ese ese es model punto p y ya hemos explicado ese código en los vídeos anteriores esquemas este es esquema y básicamente aquí ya se encuentra la documentación son los modelos de paidante muy clara esa parte el cruz el cruz donde está es este archivo también tiene documentación aquí es donde a través de la sesión de conexión de conexión a la base de datos hacemos solicitudes para determinados modelos y podemos aplicar filtros y obtener cero o más elementos ok esas funciones pueden retornar un escalar un registro muchos registros o cero datos nulos no y main punto p y donde está el archivo main punto p y aquí está varias veces hemos hablado de esta implementación aquí es donde se tienen más contacto con la api ya que es donde se crea el objeto app listo podemos copiar este código y usarlo tal cual de hecho el código que se muestra aquí es parte de las pruebas y hacemos de code in the docs básicamente es código de pruebas podemos ejecutar esto utilizando y ubicar dejemos aquí y abramos la terminal limpiemos a ver aquí se ha ejecutado power shell nos dice que ejecutar que siempre ejecutar listo limpiemos pantalla ls y nos damos cuenta que esto que aparece entre paréntesis es el ambiente virtual el ambiente virtual el ambiente virtual activo entonces podemos escribir y ubicor y tutoriales se me olvidó se me olvidó la carpeta ubicor es el 0 5 tutorial de 35 ah vale hagamos lo siguiente vaya luego recede nos desplazamos a ese 0 5 nos vamos a 35 ahí están todos los archivos porque no parece un nombre ocultemos el panel de la izquierda volvamos a ejecutar ese comando ahí ya están los archivos que acabamos de describir y ubicor main dos puntos app y la bandera reload para que cualquier cambio sobre esos archivos se reinicie el servidor o vaya se produjo un error intento de importación de un elemento eso básicamente un error por importación relativa de un paquete de importación de un paquete de forma relativa aquí dice que con club que raro importe se desde la raíz vaya vaya pero si estamos ejecutando el código directamente desde aquí que puede ser a ver canceló la ejecución otra vez y ahí ya falla intentado importación relativa sin conocer el paquete padre cómo nos podría ayudar aquí la inteligencia artificial por ejemplo pin chat o chat gpd voy a pegar vamos a ver esta ventana aquí a ver qué nos dice es un error si sabemos que es de python porque son comunes además el mensaje listo ahí ahí esperamos unos segundos dice el mensaje de error import error tal usualmente ocurre cuando se intenta importar un módulo relativo al paquete padre pero el intérprete de python es incapaz de encontrar el paquete padre entonces no es capaz de realizar las las importaciones relativas este error puede generarse ocurrir cuando se intenta ejecutar un script desde un directorio que no es un paquete o cuando intentamos importar un módulo desde un paquete que no tiene y ni punto p bueno aquí es el archivo init doble guión al piso al principio y ni doble guión al piso punto p para solucionar este error podríamos intentar agregando un archivo init al directorio que contiene el script o el módulo también podríamos intentar ejecutar un script desde el directorio padre del paquete podríamos intentar esta primera parte vamos a ver listo yo creo que este este caso lo soluciona perdón lo solucionaremos en el siguiente vídeo genial hasta la próxima